Pues lo primero que se determinó por parte del Comité de Pandemia del Hospital fue la distribución de los espacios físicos. Entonces, el espacio físico de la URPA, de la Unidad de Recuperación Posanestésica, que se compone de 20 camas, fue una solución muy acertada porque permitió utilizarlo como centro, digamos que, neurálgico de los pacientes COVID. Esta es la sala de la Unidad de Recuperación Posanestésica. Habitualmente asumimos pacientes en el posoperatorio inmediato y ha tenido muchísima importancia en la pandemia del COVID. En nuestro servicio lo primero que hicimos fue establecer unos grupos de trabajo, tres concretamente que se orientaron hacia los quirófanos, sobre todo el quirófano COVID, el dedicado a los pacientes COVID que se tenían que intervenir. Eso implicaba dos anestesistas mínimo para atender a ese quirófano a un paciente COVID. Otro grupo de trabajo específico para las consultas de preanestesia y las consultas de la clínica del dolor. Y otro grupo de trabajo específico para el paciente crítico que nosotros tratamos en reanimación. Nosotros tratamos el paciente crítico desde hace más de 40 años, especialmente el paciente quirúrgico, posquirúrgico y prequirúrgico, y los pacientes politraumatizados, de manera que todos los pacientes COVID que entrasen dentro de esta categoría los trataríamos nosotros. Sí, tengo que decir también que nosotros estábamos preparados para un pico de la curva de COVID críticos más intensa de la que luego, por suerte, hemos padecido en nuestro hospital. De tal manera que disponíamos de los quirófanos, la batería de quirófanos de la segunda planta, que son ocho, podíamos llegar a tener tres puestos de paciente crítico por quirófano, es decir, 24 puestos más en caso de que el pico de la curva fuese más elevado del que luego resultó ser. Una vez que se empezó a desescalar, progresivamente fuimos aumentando la actividad quirúrgica, de manera que el objetivo es, a la semana última de este mes de mayo, estar próximos al 100% de actividad. Prácticamente la semana que viene ya estamos al 100% de actividad, en vez de junio, a plena actividad para poder operar todo lo que habitualmente venimos operando. La implicación del personal de enfermería y de las TK y todo el personal auxiliar fue espectacular. Estamos en una zona ahora que es concretamente la URPA, que se va a habilitar ya para la semana que viene para los enfermos operados. Y aquí al lado, adyacente, está la zona donde se colocaban los EPIs, los famosos EPIs, el personal de enfermería y el personal médico, y los momentos de cambio de turno y los relevos que se dan a la enfermería. Era un momento en el que yo tengo alguna foto, que es espectacular. Me gustaría agradecer al personal de enfermería de la unidad de reanimación, tanto enfermeras como auxiliares, el improbo trabajo que han desarrollado durante esta crisis. Ellas han ido a trabajar a UCI cuando les ha tocado, han estado con pacientes COVID en reanimación y han pasado a la URPA COVID cuando era menester. Me gustaría agradecer a sí mismo el trabajo de todos los compañeros de otros servicios que de un modo u otro han conseguido que nuestros pacientes hayan salido adelante. Desde electromedicina, limpieza, celadores, cocina, rayos, fisioterapia... Gracias al esfuerzo de todos lo hemos conseguido. Hay que decir que seguimos preparados para un posible repunte de la pandemia. De manera que si tenemos que volver a los inicios, ya estamos no solo preparados y entrenados, sino que no sería más fácil porque la experiencia que nos ha dado esta pandemia a lo largo de estos tres últimos meses fue muy importante.